¡Pachanga! ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué te parece? Que el sol mutu no es pachanga En Cuba vi un musiquito, orgulloso y alcanero Que al verlo pasar decía, este tipo es un sonero ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que el sol mutu no es pachanga No me quisiera acordar, que el sol era prohibido Que se esconde al individuo, pa' tócalo en el solar ¡Qué jaleo, mamá! ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo, mamá! ¡Qué jaleo! ¡Pachanga, mamá! ¡Pachanga, mamá! ¡Pachanga, mamá! ¡Pachanga, mamá! ¡Viva! ¡Qué jaleo, mamá! ¡Ay, pero qué jaleo! ¡Qué jaleo, mamá! ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo, mamá! ¡Qué jaleo!